En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del siglo VI a.C. que Clístenes, considerado el padre de la democracia, iba a promover reformas políticas que debilitaron el poder de los aristócratas en favor del pueblo. A pesar de que Clístenes no hablaba de democracia, sino de isonomía, es decir, igualdad ante la ley, sus aportaciones posteriores a Solón lo convirtieron para muchos en el fundador de la democracia. Más adelante, Ecialtes y Pericles consolidarían el sistema democrático aplicando nuevas reformas. Sin embargo, solamente entre el 10 y el 25% de los ciudadanos podía participar en el sistema, ya que el 75% restante no poseía la categoría de ciudadano. De esta forma, mujeres, esclavos, extranjeros y esclavos liberados carecían de tal condición. No obstante, una vez establecida la democracia, comenzaron a surgir demagogos que acapararon la atención de un pueblo fácilmente manipulable que pusieron a los ricos en el punto de mira. Rodas, Heraclea, Cumas o Megara fueron algunas de las polis que sucumbieron ante ellos y que acabaron destruyendo el sistema democrático. La andadura democrática concluyó abruptamente en el siglo IV a.C., dejando un sabor amargo entre los clásicos griegos que en pleno proceso ya señalaron la ceguera popular derivada de la ignorancia. El poeta Píndaro señaló, cuanto mayor es la muchedumbre, más ciega es su corazón, en referencia a lo sencillo que suponía ganarse el favor de la masa con promesas sentimentales. Eurípides dejó escrito lo siguiente. Los políticos ensalzan al pueblo, lo adulan y lo rastran de todas las maneras en interés propio. Hoy causan las delicias del pueblo y mañana su desgracia. Después, para ocultar su equivocación, calumnian continuamente, escapándose así del castigo. Una reflexión que refleja a la perfección lo que ocurre en la actualidad tras más de 2.300 años de historia. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 13 de febrero de 2022, en este podcast nos va a acompañar Doña María Blanco. Con este libro, botasteis gestos, tenéis gestos, prologado por Carlos Rodríguez Brown. Un libro muy interesante y para el que no conozca a María Blanco, es una mujer estupenda, con un gran sentido del humor, muy culta, muy instruida y que yo recomiendo a ustedes que la sigan. Suena utilizar mucho Twitter, escribe artículos para diversos medios de comunicación, doctora en económicas, profesora, una persona con, digamos, una solvencia intelectual muy importante. También podrán ustedes encontrar conferencias de ella. Y qué bueno, dentro de lo que podemos discrepar, en el fondo, que siempre estamos de acuerdo en lo que comentamos. Y nos va a visitar porque en este libro toca muchos temas que precisamente han sido noticia esta semana, tras ese informe que publicaba The Economist, en el que todo mundo decía, ay, ya no somos democracia plena, somos defectuosa, imperfecta, cada uno lo traducido de una manera. Que, por cierto, dejé un vídeo para ese canal secundario, que se me olvidó decirlo el podcast anterior. He creado un canal secundario porque muchos de ustedes me decían, oiga, ¿por qué no hace cortes de los podcasts, de las reflexiones y los sube? Entonces, para no saturar este canal y que no sea el podcast completo, porque yo creo que el podcast completo, pues bueno, la gente lo va viendo durante la semana, algunos lo ven directamente el día que se publica. En ese canal secundario son vídeos más cortitos, de siete, ocho minutos, cinco, depende del tema que aborde. Y bueno, uno de esos, el último vídeo, de hecho, es en relación a esto. ¿Qué es lo que considera The Economist como democracia? Porque aquí cada uno considera democracia lo que quiere, ¿no? Bueno, está en el último libro, que también hay que decir. Sexta edición, estamos con el rebaño, 39.000 ejemplares. La verdad es que no sé cómo agradecerles todo el cariño que me está mostrando y sobre todo las buenas críticas que están dejando sobre este libro en Amazon. Se lo agradezco de verdad de corazón, 39.000 ejemplares, es una auténtica barbaridad en los tiempos que corren. Un libro, además, que no es de ficción, un ensayo político, que bueno, la verdad es que eso es complicado y se lo agradezco de corazón. Además, tiene ustedes fama, ya dentro de los que vienen al podcast a hablar de libros, siempre tenemos a gente con, en fin, tentamos que esa gente con solvencia intelectual, cultural, que tienen cosas interesantes que contar, que están instruidas y saben de lo que hablan. Tiene ustedes fama, y les deben felicitar por ello, de que consiguen que cada vez que vienen al podcast que los libros aumenten sus ventas. O sea, que no es nada fácil tener una audiencia así, tanto en YouTube como en iVoox, que ya sabemos que eso es complicado, que hoy en día la gente lea y es casi como un acto revolucionario. Así que, bueno, enhorabuena porque tienen ustedes esa fama de que cada uno que viene aquí con su libro ve cómo aumentan sus ventas de forma considerable y se lo están creando, porque mucha gente que viene me dice, oye, Jano, que mira el libro tal. Es que tenemos una audiencia. No seremos los más escuchados ni vistos de todo YouTube, pero como decía Timur el cojo, más vale estar presente con mil hombres que ausente con diez mil. Así que les felicito y de verdad que muchas gracias por hacer posible que vayamos ya por la sexta edición del rebaño. Pero comentando lo que decíamos con María Blanco, vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? De, bueno, Estado de Derecho, Democracia, la cuestión judicial, incluso de la abstención. Vamos a hablar porque María, por ejemplo, no vota. Ella, bueno, hasta las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, que sí que votó, pero bueno, igual que Fernando Díaz Villanueva, que tampoco participa en los procesos electorales. Ya saben que yo, pues, según la importancia que tengan, participo o no participo, en las anteriores de Madrid, por supuesto que participé. Y, bueno, gracias a eso, entre otras cosas, sí, porque gobierna quien gobierna en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues bueno, no hemos sido sometidos a los disparates que se están haciendo bajo el nombre de la democracia, que es erradicar, eso sí, pasado por las urnas, libertades y derechos de los ciudadanos. Entonces hablaremos de eso, hablaremos de la ley, hablaremos, bueno, de lo que son cuestiones que son debates más profundos y que muchas veces se queda en lo superficial, en el eslogan vacío y barato, y entonces, bueno, pues con gente como María Blanco da gusto. Y también vamos a comentar las elecciones de Castilla y León, que, bueno, esto está grabándose sábado, de madrugada, pero bueno, ustedes lo verán ya el domingo. Hoy se celebran elecciones en Castilla y León, que están en juego, como ocurre últimamente en las elecciones autonómicas, algo mucho más importante, es verlas en clave nacional, ver hasta qué punto esta estrategia de extremo centro, que comenzó a realizar Pablo Casado con Teodoro García Gea, ¿tiene efecto o no lo tiene? Han tenido que llamar a Isabel Díaz Ayuso, última hora, rápido, corriendo, y lo primero que dijo es que ella pactaba antes con los del partido de Ortega Lara, lógico, que no con los que negocian con sus secuestradores. Claro, esto, el PP, el relato que estaban vendiendo de que antes repetimos elecciones que pactar con Vox, se le ha desmontado un poco. Pero bueno, es lo que es el Partido Popular en la actualidad, vamos a analizar también ese asunto. Eso sí, vamos a dejar pequeños segundos para que dejen su like y su comentario. Ah, y también, antes de eso, comentarles, también ya para acabar de contarles todo, que he perdido el teléfono móvil. Bueno, que lo he perdido, no, se me ha roto el teléfono móvil con el que ustedes mandaban las preguntas, tanto patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVox, entonces no tengo ningún mensaje. No sé por qué, no pensaba que esto se guardaba, pues no, en el WhatsApp entro y está completamente vacío, entonces no tengo las preguntas. Lamento mucho que esto haya ocurrido, pero se me estropeó y no sé qué es lo que le ha pasado al teléfono móvil, he tenido que comprar otro, pero el WhatsApp lo tengo vacío. Entonces, si pueden ustedes enviar, de nuevo, preguntas, porque tenía muchas guardadas de notas de voz, que ya saben que a veces a ustedes la envían, a mejor las saco dentro de tres semanas, porque son preguntas muy interesantes. De los que hayan enviado las últimas preguntas, o los que quieran enviarme las preguntas, por supuesto, vuélvanlo a hacer porque no tengo. Las he perdido todas, lo lamento, y entonces no puedo responder preguntas en este podcast, a ver si en el siguiente sí que lo podemos hacer. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía que contarles, así que nada, vamos a dejar una pequeñísima pausa para que dejen su like y su comentario por aquello del algoritmo, y ya vamos con María Blanco para hablar todas estas cosas, y bueno, verán que discrepamos en bastantes, en el fondo sí que estamos de acuerdo, pero discrepamos en otras cuestiones, así que nada, vamos a hacer esa pausa para que dejen su like y su comentario, y arrancamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, en Castilla y León se celebran hoy elecciones, unas elecciones que más que en el ámbito autonómico se trasladan al ámbito nacional. ¿Y por qué? Porque en Castilla y León las elecciones las adelantó Mañueco diciendo que Ciudadanos, cosa que no es descartable, estaba preparando una moción de censura, lo mismo que ocurrió en Murcia, lo mismo que iba a ocurrir en Madrid, por lo que convocó Isabel Díaz Ayuso, y Mañueco también, obviamente, con un interés electoral, esto siempre es así, decidió adelantar las elecciones, porque los pronósticos eran que iba a obtener mayoría absoluta. Al menos, eso es lo que decían la mayoría de las encuestas hace escasos dos meses. Conforme ha ido adelantándose los acontecimientos, ha ido avanzando en la campaña electoral, lo que se está viendo es que el Partido Popular no va a obtener mayoría absoluta, y que además va a necesitar gobernar con Vox, un partido que lo que es la estrategia del PP nacional, liderado por Pablo Casado y Teodoro García Gea, esa estrategia de extremo centro, de no defender nada, de no tener ni idea de lo que uno vota, y sé que muchos de ustedes son votantes del Partido Popular, algunos votan incluso a otros partidos y me parece fenomenal, otros no votan, cada uno hace lo que considera oportuno, como debe ser. Pero sé que muchos de ustedes son votantes del Partido Popular, pero la cuestión del Partido Popular nacional es ¿qué defiende? ¿Qué defiende es la Galicia de Feijóo, que está imponiendo enormes restricciones, que está acabando y despojando con los derechos y libertades de los ciudadanos, o la Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en la que nadie le pregunta al de enfrente cuántas dosis tiene el cuerpo para poder vivir. Es una diferencia fundamental de una cuestión que tiene una importancia tremenda. ¿Qué defiende Pablo Casado y Teodoro García Gea? ¿Qué defiende el PP nacional? Yo no lo sé. Ustedes lo saben. ¿Están a favor o están en contra del pasaporte COVID? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que quieren en cuanto a política migratoria y política fiscal. Quieren bajar impuestos. Sí, pero ¿cómo? Porque igual de embustero es el que le promete que subiendo el gasto público y aumentando los impuestos usted va a vivir mejor y se van a acabar sus problemas, que el que le promete que va a bajar impuestos y no va a reducir el gasto público. Porque eso es imposible. Si usted quiere bajar impuestos, en el caso de España, luego hay otras excepciones, pero generalmente es así y en el caso de España desde luego, si usted quiere bajar impuestos lo que tiene que hacer es bajar el gasto público. ¿Dónde están esas propuestas? Yo no las veo por ningún lado. Si igual de embustero, repito, es el que le dice que aumentando el gasto público se soluciona todo como el que le cuenta que va a bajarle impuestos pero que no va a tocar el gasto público. Porque es imposible. Entonces, a partir de ahí, claro, el Partido Popular Nacional, su único mensaje es somos moderados, somos de extremo centro y llevamos muchos años en esto. Bueno, sí, podríamos decir que el PP actual gestiona mejor el programa político del Partido Socialista que el Partido Socialista. Pero en el fondo no hay grandes diferencias. No existen. Si gobernas el Partido Popular que no gobernas el Partido Socialista, ¿cuáles son las diferencias? Y cuando hablo de diferencias, hablo de diferencias fundamentales de modelo de Estado, de modelo de país, de modelo de nación. Entonces, esa estrategia, que es la que más o menos intenta reivindicar en Castilla y León, pues veremos hasta qué punto. Porque, claro, si el Partido Popular gana las elecciones, dirán, bueno, ¿cómo puede fracasar alguien si gana las elecciones? Porque una cosa es ganar y otra cosa son, repito, repito, las expectativas. Es lo mismo que ocurrió en las primeras elecciones a las que se presentó Vox a nivel nacional. No cumplieron las expectativas. Si no cumplieron las expectativas es fracasar. A pesar de que Vox no tenía ningún representante en aquel momento en el Congreso de los diputados. Sin embargo, en Castilla y León, lo que todo parece apuntar, que conforme ha ido avanzando la campaña electoral, el mensaje del Partido Popular no cala. Y eso está provocando que baje en cuanto a porcentaje e intención de voto se refiere. Llegó a tener un 40% en las encuestas. Ahora está en torno al 26%. Son 14 puntos de diferencia que te has dejado en apenas un mes y medio. Y eso lo está recogiendo Vox, pero ojo, que también el Partido Socialista aumenta en cuanto a esas expectativas se refiere. Por lo tanto, si en el escenario que parece que es el que se va a dar, dependerá también de la participación y de otras cosas. Esto no lo sabremos hasta las 11 de la noche del domingo. Pero suponiendo que se cumplen las expectativas más recientes y es que gana el Partido Popular, pero necesita Vox para gobernar y además Vox obtiene un resultado mayor que el esperado y el PP menor, es evidente que es un fracaso de la estrategia del Partido Popular Nacional. Y es evidente que alguien de una maldita vez tiene que tomar alguna decisión y es básicamente irse a su casa porque es un auténtico inútil. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Porque con la que está cayendo en España y con todas las fechorías que hace el gobierno actual, lo que es incomprensible es que si mañana se celebrasen elecciones en el ámbito nacional, Pedro Sánchez las volvería a ganar. Incluso el mero hecho de que haya dudas al respecto y que no se sabe quién gobernaría demuestra que tu trabajo no lo estás haciendo bien. Y es que tienes un gobierno que está haciendo en todos los ámbitos y en todos los sectores auténticas barbaridades y no estás sabiendo aprovecharlo. Y cuando tú no sabes aprovecharlo, estás haciendo mal tu trabajo. Porque tu trabajo como político es ese. Así de nauseabunda es la política, pero bueno, es como funciona aquí y en todas partes del mundo, como siempre ha funcionado, como funcionaba en la antigua Grecia y como así constataron los clásicos griegos en lo que consiste la democracia. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es esa. Es decir, oiga, usted no está haciendo bien su labor, no está haciendo bien su tarea y debería preguntarse qué está pasando. Y no decir, no, es que claro, no, fíjate, ahora son Vox. ¿Vox qué? Vox existe porque el Partido Popular y la mayoría de los votantes de Vox fueron votantes del PP. Y el Partido Popular se dedicó a insultar a sus propios votantes. Y lo que se dedicó puede decir, yo voy a aplicar la agenda del Partido Socialista, pero bien, mejor que ellos. Pero al fin y al cabo tú estás aplicando el programa político del PSOE. ¿Lo gestionas mejor el programa político del PSOE? Sí, vale. ¿Y entonces para qué queremos la copia? Y esta crisis de identidad y este intento constante y ese miedo, ese complejo de, ay, que no me digan no sé qué, pues lo que está provocando es que evidentemente en España exista este problema de fondo y es que Sánchez, si hay elecciones mañana, volvería a ganarlas y volvería a gobernar este país. A pesar de la enorme crisis económica y social que ha provocado. Y esto lo podemos ligar con el informe de The Economist, que bueno, como les digo, en el canal secundario tiene un vídeo analizando el informe, que en fin, es un informe que mucha gente le está dando bombo. Me pregunto cuánta gente lo ha leído, porque claro, es que uno escucha cosas y lee cosas de gente incluso que puede considerar hasta seria, entre comillas, y dices, pero si es que no has leído el informe, seguro. Pues ahí dicen, no, lo dicen por la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, The Economist lo que dice es que nos han puesto de acuerdo los partidos políticos, pero The Economist en el año 2018, 2017, 2016, 2015 consideraba España una democracia plena, a pesar de que el sistema de reparto de los jueces era exactamente el mismo. O sea, que no está escandalizado porque no hay independencia judicial, sino lo que está escandalizado es que no hay acuerdo entre los partidos. Y es que no pueden repartirse a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Entonces conviene leérselo. Conviene también ver que considera The Economist lo que es una democracia plena. Porque esto también es muy divertido. Hay países que tienen exactamente el mismo sistema que tenemos nosotros, que están consideradas como democracia plena. Incluso sale Australia, Canadá, Austria, Alemania. Estos son democracias plenas. Los que están por ahí diciéndole, ah, ¿cuántas dosis lleva usted? No, fuera, aquí no puede entrar. Ya no es usted ciudadano. Incluso le encierro en su casa y no puede salir de ella. Como pasa en ciertas regiones de Australia. Esto es democracia plena para The Economist. Bueno, tiene ese vídeo en el canal secundario que voy a dejar en los comentarios por si quieren suscribirse a ese canal y también verlo, porque ahí lo analizamos más a fondo. Pero la cuestión esta, y esto también quiero comentarlo de la cuestión de la vacunación, porque en el ejército español, se está produciendo ahora, y quiero leerlo literalmente, tengo buenos amigos en el ejército, obviamente no voy a decir sus nombres, que me dicen, Jano, nos están poniendo contra la espada y la pared, porque hay algunos que no se han vacunado. Obviamente esto lo que está provocando es que exista, por ejemplo, que tengan que firmar, esto es un disparate, y esto está ocurriendo en el ejército español, literalmente, en relación con la campaña de vacunación contra el COVID-19 realizada en el centro de enseñanza X del ejército total, declaro responsablemente, esto es lo que le hacen firmar a los militares, que he sido informado de las consecuencias que pueden acarrear mi negativa a ser vacunado contra la COVID-19, en particular de las siguientes. Que el artículo 40, Real Decreto 96 barra 2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, establece como norma de actuación del militar el cuidado de la salud, prestando especial atención y cuidado a todos los aspectos que afecten a la salud y la prevención de conductas que atenten contra ellas. Que esta negativa puede constituir un incumplimiento de los deberes contemplados en el artículo 16 de la orden DEF 368-2017, del 4 de abril, por la que se aprueba el régimen del alumnado de la enseñanza de formación. Que por no estar vacunado, podrá no participar en clases, prácticas, actividades de educación física y de instrucción y adiestramiento, y que por sus condiciones de realización supongan un contacto estrecho y un mayor riesgo para la salud. Que la no asistencia a determinadas clases, actividades y prácticas impedirá su evaluación y, por consiguiente, la repetición del curso e incluso la baja como alumno del Centro Docente Militar por no superar el plan de estudios. 6. Que la negativa reiterada a vacunarse podría ser considerada como carencia de las cualidades en relación a las reglas de comportamiento del militar conforme al señalado en el punto primero, segundo y tercero. Lo que podría dar lugar a la apertura de un expediente personal extraordinario de baja del Centro Docente Militar. Esto está ocurriendo en el Ejército. Y es curioso que, es que lo decía en el programa de Iker el otro día, que por cierto mucha gente me dice, ah, pero es que te corta cuando hablas. No, no me corta Iker al revés. Yo agradezco enormemente que Iker Jiménez, y yo siempre les digo que si ustedes me ven en un programa, es porque en ese programa me dejan hablar con libertad, si no es que no voy. Iker no me corta. Pero yo denunciaba esta cuestión, porque lo que está pasando ya no es con la gente que no se ha vacunado, sino también con tercera dosis. Y claro, es el concepto este que estamos acuñando ahora, vacunados antivacunas. Y entonces yo lo que, el programa de Iker no es que me corta. La verdad es que la televisión, el ritmo de la televisión es el que es. De hecho se dan cuenta en ese mismo programa a Pablo Fuente, que tiene una opinión completamente distinta a la mía en ciertos aspectos. También lo cortó Iker, porque es que la verdad es que el ritmo de la televisión es así. Cuando uno está ahí lo puede ver. Yo entiendo que el que no está familiarizado lo vea desde fuera y dice, bueno, le está cortando. No, es que tienes que ir a publicidad cuando tienes que ir a publicidad. Las intervenciones son las que son. Hay que ir con un invitado, hay que ir con otro. Los tiempos son muy justos. Entonces bueno, eso es el motivo. No es que me corte al contrario. Y bueno, lo que comentábamos era eso, ¿no? Que cómo es posible que aquí estemos aceptando ya estas cosas y las hayamos normalizado. Y estamos viendo como ahora los del ejército español, que están vacunados de prácticamente todo. O sea, es que esto es una cosa. Están sufriendo ahora este tipo de represalias que pueden provocar que pierdan su puesto de trabajo y que también lo que pueden provocar es que ganen menos dinero al no poder realizar ciertas actividades que le suponen un extra en su sueldo. Y ya sabemos que los sueldos de los militares del ejército español no son muy voyantes. Pero bueno, esto está ocurriendo. Y esto está pasando en España. Está pasando también en Australia, como les decía, y en ciertos países que The Economist sí que dice que son plenas democracias. Claro, entonces esto es el debate de nunca acabar. ¿Qué es democracia? Pues cada uno da una definición diferente. Entonces bueno, este informe que explicaba The Economist es un informe que he visto que se ha utilizado por parte de muchos como arma arrojadiza, pero realmente no está criticando. Y recomiendo que lo lean o si no, bueno, que vean el vídeo con el resumen de lo que dice literalmente The Economist, que es para ellos la democracia los puntos fundamentales en los que ellos elaboran ese informe. Y de hecho lo más interesante del informe, porque el informe se llama El desafío de China, tiene una parte que es maravillosa, así que es magnífica, que explica el desafío que supone China, cómo Occidente es incapaz de articular una respuesta frente al dominio constante de China en todos los ámbitos, las proyecciones de crecimiento, y eso es muy interesante y quizá es la parte más, podemos decir, mejor elaborada del informe, porque el resto, bueno, ya en el vídeo lo verán. España está en la misma categoría que países que, bueno, dicen, oiga, nosotros tenemos problemas, desde luego que sí, pero no me compare con otros países en los que, por ejemplo, homosexualidad está prohibida o que incluso ni siquiera se bota, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a ir con María Blanco, porque antes que, para no repetirnos, como esto lo hablamos también en la entrevista con ella, para hablar de su libro, Botasteis gestos, tenéis gestos, pero sobre todo de lo que es el fondo del libro y de las cuestiones que ella trata. A mí es un libro que me ha gustado, muy bien escrito, y lo digo de verdad. Y además María, de verdad es que es una chica muy inteligente, muy aparte, en un gran sentido del humor, que sabe mucho, y bueno, las discrepancias siempre son bienvenidas. Así que les dejo con esta charla con María Blanco. Botasteis gestos, tenéis gestos. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy nos acompaña Doña María Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo, Jano. ¿Qué presentas? Bueno, presentas. Lo sacaste hace tiempo, que es Botasteis gestos, tenéis gestos. Y primera pregunta sobre este libro, que a priori parece, o yo cuando lo recibí, pensaba que iba a ser un libro más enfocado a la actualidad o algo mucho más nacional, quizá, que no se pudiese extraer ciertas lecciones para lo que es Occidente o el mundo, por decirlo de alguna manera. Pero este título, porque a mí me gustó mucho, y ¿por qué lo escoges tú? Porque es ya una crítica directa a los ciudadanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esto es lo que ustedes han montado, esto es lo que tienen. El título es, en realidad es un tuit. Es un tuit que está fijado en mi perfil de Twitter y que escribí como el 14 de marzo, si no me acuerdo mal, cuando cerraron Madrid y empecé a ver lo que se estaba cocinando, lo que decían los políticos, qué pasaba en el Congreso y todo eso. La verdad es que lo escribí con un cabrero enorme. ¿Alguna vez me han echado en cara que suena como súper prepotente, en plan, vosotros los equivocados que habéis votado gestos? No era mi intención, lo que pasa es que estaba bastante enfadada y sí, la gente se quejaba, especialmente porque había mucho socialista y mucha gente de Ciudadanos y en general de todos los partidos que estaban, Dios mío, Dios mío, la que se nos viene encima. Y bueno, pues en realidad, antes de la pandemia, ya el Parlamento, en el poco tiempo que llevaba, se había definido y sobre todo a mí me afectó mucho, de alguna manera, todo el circo que se montó con las votaciones que se tuvieron que repetir. Yo tengo alergia a las campañas electorales, o sea, ahora estoy un poco afectada por lo de Castilla y León, estoy deseando que ya cambie, estoy pendiente si se van a convocar o no en Andalucía, porque sé que me va a llover otra vez encima las campañas electorales, o sea, lo paso mal de verdad porque se convierte todo, se pone como un ambiente irrespirable, entonces ya las campañas electorales nacionales es una cosa que no puedo más, ¿no? Entonces me obligaron a soportar varias campañas electorales sucesivas y yo estaba que no podía más. Cuando ganó Sánchez como ganó, que lo mencioné en el libro, por dos votos, o sea, por una cosa ridícula, pone por favor, a mí me pasa eso y digo, mira, yo no quiero ganar así, esto es una mierda, o por lo menos tendría en cuenta a la hora de gobernar la verdadera voluntad de los votantes, o sea, quién ha sido el partido más votado, el menos, el que tal, que no sé qué, no cogería y decir, bueno, ahora que he arrastrado, ahora que me han subido dos décimas en el examen final, ¿sabes? Que es como, voy a rascar ahí, pero aquí pongo no sé qué, es una cosa muy cutre y de muy mal estadista porque se ha ido justo a pactar con quienes con quienes no representan nada más que odio, ¿no? Los amiguitos de ETA y tal, entonces estaba profundamente cabreada, no con la gente sino con toda esta queja después de cómo había sucedido todo el tema de las diferentes votaciones y bueno, pues mi editor siempre me dice, y yo no lo cumplo, que a la gente no hay que decirle cosas desagradables, o sea, no le puedes decir a la gente, es que preferís esclavitud que libertad, o sea, preferís ser esclavos seguros que ser gente vulnerable y libre, no les puedes decir que hacen mal, ni que son idiotas, ni que tal, no sé qué, primero porque no son idiotas, ni la gente hace bien o mal. Algunos sí, María, tampoco vamos a dejar aquí la vida. Estás promocionando el libro, pero bueno. No, no, quiero decir, el libro es una crítica fuerte, porque claro, efectivamente estoy diciendo, bueno, pues mirad lo que habéis hecho, o sea, os voy a contar cómo se va cayendo la democracia española, cómo se deteriora el Estado de Derecho desde el principio de la democracia y gracias a quién, ¿no? Venga, pues hala, seguir votando. El karma hizo que, el karma mío hizo que se convocaran a las elecciones en la Comunidad de Madrid y que yo votara. Yo también voté, lo tengo que decir. Y gracias a Dios, y creo que te diría que es la primera vez que cuando, que me siento orgulloso, entre comillas, de lo que he votado. Agradezco enormemente que en Madrid, nosotros vivimos aquí en Madrid, no hemos tenido los delirios que han tenido otras comunidades autónomas y hemos vivido dentro de la normalidad, que es una normalidad pandémica. Hasta ahora. Sí, muchísimo mejor. Hasta ahora. Muchísimo mejor. ¿Cómo que hasta ahora? ¿Qué te refieres con hasta ahora? Yo voté, lo dije en Twitter, he votado sabiendo que me van a romper el corazón, ¿sabes? Bueno, es probable, esto siempre pasa cuando los políticos suelen hacer eso, pero bueno, de momento no ha pasado, oye. Y ya, nada más, esa noche ya, ya salió Isabel Díaz Ayuso a decir hola en el balcón y detrás estaba Génova. Sí, eso ya, ahí era la primera decepción. Ahí la primera decepción, pero bueno, también es lógico, ¿no? Pertenece al partido que pertenece, pero bueno, ya un año y medio de que has vivido de forma normal y que no has estado ahí con un codiguito a ver si podías entrar en el bar o no, ya solamente con eso se agradece. Hablas de, bueno, de hecho, de lo que está por encima del libro, es sobre la decadencia de la democracia española, por encima del título, aquí se puede ver, sobre la decadencia de la democracia española. Has hablado también de estado de derecho. Tú, bueno, en el libro, de hecho, también dices que el estado de derecho, podemos considerar la Alemania nazi también un estado de derecho. No. ¿Por qué dices que no? La Alemania nazi podía ser un estado con un sistema legal, pero no había estado de derecho. Pero para ti, ¿cuál es la diferencia entre estado de derecho y estado legal, por decirlo de alguna manera? Pues como explico en el capítulo número 4, hay todo un capítulo que se llama la casa común, el estado de derecho, donde trato de explicar mejor o peor qué es y en qué consiste el estado de derecho y qué diferencia una democracia con estado de derecho de una democracia con un sistema legislativo X, que puede ser la Alemania nazi o puede ser la Cuba actual o Venezuela o Argentina. El estado de derecho implica que hay una ley que ampara a todos, a todos. Todos estamos sujetos a la ley, lo que llaman el imperio de la ley. The rule of law, que Pedro Svart lo traduce siempre como el imperio de la ley, en el sentido de que la ley es igual para todos. No tenemos una ley igual para todos. Hay gente que puede hacer determinadas cosas y que no está sujeta a la ley exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Y eso hace que haya ciudadanos de primera y segunda. Luego, en el caso de España o de la Alemania nazi? De las dos. En el caso de la Alemania nazi, muchísimo más. O sea, había delitos que afectaban a gran parte de la población y a otra parte de la población no. Y sobre todo los poderosos podían hacer determinadas cosas que no eran reclamables y que al resto de los ciudadanos sí. Entonces, la ley no funciona exactamente. Con grados. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Hay grados, ¿no? Y luego lo otro que es muy importante y está asociado es la rendición de cuentas de los políticos. Es decir, el que la hace la paga. Los políticos tienen que rendir cuentas no solamente de sus actos, de manera que se preserve la corrupción para que no haya corrupción, sino también de cada euro que gastan de los ciudadanos. Es decir, que los políticos tienen que ser plenamente conscientes de que no están manejando su dinero. El Estado no tiene dinero. El gobierno no tiene dinero. Los ministerios no tienen dinero. Es dinero de los ciudadanos. De los ciudadanos ricos, pero también de los ciudadanos pobres. Y hay ciudadanos que tienen que pedir préstamos al banco para pagar impuestos. O sea, no es una cosa que digas que es raro, ¿no? No, no. Pues pregunta a la gente que recibe una herencia y que no puede pagar el impuesto que tienen esas comunidades autónomas que todavía tienen ese horror. Entonces, esos son dos puntos. Y el tercer punto es que haya verdadera separación de poderes. Que haya verdadera separación de poderes y que no haya injerencia. Bueno, en la Alemania nazi, claramente, ninguna de estas tres cosas sucedían. Bueno, o sea, claro, para decir Estado de Derecho, tú incluyes eso como un Estado de Derecho. Es la definición. O sea, la definición de Estado de Derecho es eso. Bueno, hay muotras también. Hay gente que no opina así. Pero cogiendo eso último que has dicho... Dime quién piensa de otra manera, porque lo he cogido de un manual de Derecho. No, no. O sea, yo, por ejemplo, pongo el caso de, yo qué sé, me viene a la cabeza Antonio García Trevijano, por poner un ejemplo. Por poner una. Así que el primero que me venía a la cabeza. Pero bueno, que más allá de eso, que es un debate, también podemos hablar de democracia, ¿no? Porque has citado ciertos componentes. Por ejemplo, The Economist sacaba este pasado jueves, creo que fue por la noche, su informe sobre lo que viene a ser la calidad democrática de los países, por decirlo de alguna manera. Entonces todo el mundo decía, ah, ya no somos una democracia plena, fíjate, ahora somos una democracia imperfecta o con debilidades. Cada uno lo traducía como le daba la gana. Entonces, bueno, claro, esto también pasa con la democracia. ¿Qué es democracia? Claro, por eso hay que poner apellidos, porque democracia es simplemente una manera de votar. O sea, perdón, una manera de elegir. Entonces, se pueden elegir las cosas. En economía es muy divertido porque es el first in, first out, ¿no? El que primero llega elige, el último que llega paga. Hay muchas maneras de redistribuir o de tomar decisiones. Y cuando se vota es una manera democrática, punto. Y luego hay que ver quién está permitido que vote, cómo se vota, la proporcionalidad, la representatividad de los votos y todas esas cosas, que es lo que al final define de verdad que es un sistema democrático en política. Y si le añades determinadas condiciones que hacen que haya instituciones que funcionan como check and balances a la anglosajona y no sé qué, no sé cuántos, y la separación de poderes, la accountability de los políticos y el imperio de la ley para todos y tal. Entonces, estás dibujando ya, estás coloreando ya una democracia liberal y te va a decir una cosa imperfecta porque las instituciones son como los humanos que las componemos, somos imperfectos todos. Entonces, las instituciones tienen que ser imperfectas por eso. No sirve solo con decir qué es lo que yo creo que ha pasado en España, ¿no? Que hemos dicho, a ver, ya tenemos tribunal constitucional, tenemos tal cual, 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 check, 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 chimpum, ya podemos echarnos a dormir y ya. No, las cosas no funcionan. Estamos en un sistema dinámico, una sociedad dinámica y todo está en permanente cambio y hay que estar permanentemente pasando el paño para quitar el polvo para que no pase lo que pasa, ¿no? Que es que se oxidan las instituciones, se degradan y efectivamente pasa lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial, que cuando lees el informe de The Economist, pues, donde señala es la independencia de nuestra justicia, ¿no? Y la manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial. Y te voy a decir otra cosa. Esto no depende solo del SOE. Aquí en el reparto somos varios, ¿eh? Esto lo hemos consentido mogollón. Y yo estoy convencida de que quien no ha participado, quien no ha metido la mano en la tarta, es porque no había llegado, no llegó a tiempo, ¿sabes? Pero aquí habrían metido todos. Sobre todo con la excusita esta de, es que si no estoy yo, puedo estar otro, que sea peor que yo. Y yo, como he venido a salvar, pues, pues ya está. Entonces, bueno, de hecho, bueno, lo que es curioso es que The Economist y que consideraba España hace cinco años, cuando sí que había un acuerdo que se elegía exactamente igual al Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad sí que era una democracia plena. Entonces, es que el informe de The Economist me ha parecido un poco desproposito en ese sentido de cómo está un poco los... Bueno, es un poco los objetivos, ¿no? De, para nosotros, para los que elaboramos este informe, los seis pilares fundamentales son estos para considerar una democracia, ¿no? Entonces, claro, son conceptos muy abstractos. Pero tú dices en el libro y señalas con enorme precisión que, vale, Estado de Derecho, Democracia, entendiendo cada uno lo que irá a entender, no es suficiente para garantizar la libertad. Porque muchas veces creemos esto, ¿no? Que, ah, sistema democrático o es sinónimo, democracia, sinónimo de libertad. Y no es así. Lo dice también tu prologuista, Carlos Rodríguez Brown, que tiene un prólogo estupendo en este libro que recomiendo. Y lo dice, ¿no? Lo señala. Dice, es que aquí la gente estamos... Democracia, sinónimo, libertad. No, no se confundan. Es la razón por la que no voto, en general. O sea, vale, he votado una vez, tendrían que venir las hordas comunistas otra vez para que yo votara otra vez y en las elecciones nacionales no voy a votar. Pase lo que pase, no voy a votar. No. Porque es diferente escala, además, ¿no? No, democracia no es lo mismo que libertad, pero ¿quién ha dicho que sí? ¿De verdad? ¿Quién ha dicho que sí? Porque no... Constantemente lo escuchamos. Hay gente que dice, no, porque claro, con la verdad, la democracia real ya, cuando empezábamos con el rollo. La democracia es el término, yo creo, que más se ha manoseado en los últimos años para atraer a la masa y es muy utilizado por el populismo y todo el mundo. No, pero claro... El imaginario colectivo... Cae eso, ¿no? Democracia, libertad. No tenemos la verdad de democracia, entonces por eso no hay libertad. Porque comparan. O sea, es decir, ¿democracia o qué? O sea, que es que antes de democracia tuvimos otro sistema que era una dictadura. O sea, inmediatamente anterior era una dictadura. A mí me hace mucha gracia toda esta gente, me hace gracia tanto los que demonizan al régimen franquista como los que no. Yo soy antifranquista, como punto de partida, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda. Ahora bien, hay varias épocas dentro de la dictadura de Franco. O sea, tienes primero la horrible posguerra, la época autárquica que era terrible, luego el plan del 59, luego tienes los años 60, y luego ese periodo de tiempo en el que él estaba malísimo, malísimo, que estalló la crisis del petróleo, año 73, hasta su muerte y todas estas cosas, ¿no? Pero hay como varios... No hay varios francos. En realidad era el mismo sistema, pero con diferentes orientaciones. Uno más cerrado hacia adentro, otro más abierto hacia afuera por las razones que sean. Y no fue una apertura, como dicen algunos, bueno, o sea, una cosa. No. O sea, yo me he leído mil veces, es que lo enseño todos los años. El plan del 59, el plan de estabilización tenía unos agujeros negros enormes que nos han lastrado mogollón, pero claro, comparado con lo anterior... Era mejor, claro. Comparado con Giron de Velasco, mejor Uyaz 3 que Giron de Velasco, claro. Y luego podemos comparar con Satanás, ¿no? A ver qué tal, qué nos parece. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si tú sacas un... Si tú piensas somos mejores comparado con quién, pues sí, hombre, yo mis amigos argentinos me dicen nos vayáis a quejar, ¿no? Bueno, claro, pues no nos podemos quejar. O sitios donde no hay de verdad instituciones sólidas y tal, pues bueno, no estamos mal. Ahora, ¿con quién nos queremos comparar? ¿Con Suiza? ¿O con quién? ¿Con Noruega? ¿Con Francia? ¿Con el Reino Unido? ¿Quién es nuestro término de comparación? O con nosotros mismos, ¿no? En lugar de mirarnos hacia los demás. Es decir, comparados con nosotros mismos vamos a mejor o a peor. Comparados con nosotros mismos vamos a peor. Y yo creo que el informe de The Economist entiendo, o sea, no lo sé, pero entiendo que otros años, probablemente hace cinco años, ellos dirían si esta gente es lo que quiere y están felices repartiéndose los cromos del Consejo General del Poder Judicial, a mí me parece un horror, pero bueno, pues es el tipo de democracia que quieren tener. Pero el escándalo de no se ponen de acuerdo, están aquí como, pues te doy tres cromos y tú me das uno. Ese tipo de chanchullos hace que todo huela mucho. Y yo estoy convencida que habrá corrupción política y judicial en muchos países a diferentes niveles, pero es muy cínico lo que voy a decir, pero importa mucho que no huela demasiado. O sea, que aparezca todo como que no, 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 no pasa nada. Lo que pasa es que ahora está cantando demasiado y me parece que es como una especie de capón que nos da como, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y somos un poquito serios, ¿no? He dicho una frase que me ha gustado y es si esta es la democracia que ellos quieren, es decir, si con ellos les parece bien y a través del voto, porque claro, es que esto no hay que olvidarlo. Fue en el 85 cuando el PSOE reformó la ley para que el Consejo General del Poder Judicial ya, bueno, pues se lo repartiesen directamente a los jueces, pero el argumento que utilizó el PSOE, por eso digo lo de la democracia, que todo el mundo siempre está utilizando la palabra democracia. Yo, bueno, te lo digo abiertamente, a mí como fundamento de gobierno de la democracia estoy completamente en contra. Estoy completamente en contra de ello. Entonces, bueno, cuando decían, no, los ciudadanos nos han votado a nosotros, que somos el PSOE, y han votado al segundo partido más importante, el PP, ¿vale? Pues hombre, somos nosotros los que representamos la voluntad. Entonces es mucho más democrático que nosotros escojamos a los jueces que no que se haga de forma independiente que sean los propios jueces los que escojan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Utilizaban la palabra democracia. Entonces, claro, en realidad cuando has dicho eso de cómo la democracia es lo que ha votado, en definitiva, a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos también tienen responsabilidad de lo que está ocurriendo. Bueno, ese es el tema del libro. Claro, por eso te pregunto. A ver. Véndelo, María. A ver. El punto es el siguiente. Y yo creo que por eso es un libro muy incómodo, porque porque estamos acostumbrados a quejarnos del jefe. O sea, es muy fácil, fíjate lo que te voy a decir, es más fácil tener un tirano delante o un jefe que sea, se pueden decir tacos contigo, ¿verdad? Puede ser, sí. Un jefe que es un cabrón es facilísimo, porque tú le echas la culpa de todo. Que tío, fíjate, no sé cuántos, tal, tienes un tirano. Pero claro, cuando resulta que eres tú quien le pones, pues es otro rollo, ¿no? Entonces, los españoles estamos muy mal educados, desde el punto de vista de los sistemas políticos, porque es como, que es una democracia, por votar, pues voto. Por eso no entienden a los abstencionistas. Nos miran como diciendo, pero chiquillo, ¿cómo que no votas? ¿Cómo que no? ¿Tienes que votar? No, no tengo que votar. O sea, puedo no votar por motivos morales o por los que me dé la gana que tampoco tengo que dar explicaciones, ¿eh? O sea, es una postura como otra cualquiera y no tengo que dar explicaciones a nadie. Que yo las doy, pero en cualquier caso. Entonces, no lo entienden, porque se creen que todo es votar. Y no. Además de votar, tienes que saber a quién votas, que parece como muy obvio, pero no. Tienes que saber a quién votas, qué está haciendo, y ser responsable de, ¿estás votando por miedo? Pues entonces estás diciéndole a los políticos, ustedes pueden utilizar el miedo para conseguir mi voto. ¿Estás votando por castigar al otro? Pues ya le estás diciendo a los políticos, ustedes pueden utilizar la sensación de la necesidad de castigar a los demás partidos políticos para conseguir, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos políticos que nos inoculan miedo todo el rato y políticos que nos están diciendo, mira lo que ha hecho este, mira lo que ha hecho lo otro, para que nosotros tengamos la... Mira lo que han hecho los tuyos, ¿no? Y entonces encuentras en Twitter mogollón muchísimos argumentos de los votantes del PP, del PSOE, de Vox, no ha gobernado, de no sé quién y de no sé cuántos, tienen que estar súper indignados porque mira lo que ha dicho no sé quién. Y sesgan, manipulan y tal, de manera que los votantes usodichos dicen, voy a tener que castigar, espérate, ahora voy y voto a otro. Y ya está. Vótame a mí, ya que estás así, vótame a mí. No, yo no digo nada malo de tu partido, pero ese tipo de cosas las generamos los votantes y estamos aleccionando porque los políticos, como no miran al ciudadano, no miran al bien del ciudadano. O sea, yo cada vez que veo tal partido va a... o fulanito va a pactar con otro partido, la pregunta es, ¿sale beneficio del ciudadano? Porque si sale beneficio del ciudadano, que se calle todo el mundo. O sea, sale beneficiado quien tiene que salir beneficiado. ¿Sabes? No es un pacto por el partido, sino es un pacto por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, los políticos están acostumbrados a mirar por su partido. Con lo cual, están atentos a ver qué dicen este rebañito, a ver qué dicen, qué dice mi niño, qué dice mi niño. Están pendientes de los mensajes que lanzamos nosotros de, soy capaz de votar por miedo, por revancha, porque el tío es muy sexy, porque la chica tiene las tetas grandes, porque yo sé, cualquier cosa. Porque es muy feminista, poco feminista, es madre, es joven. Bueno, yo recuerdo en una de las elecciones que un amigo mío italiano me decía, ¿por qué todos los candidatos son guapos? Guapos jóvenes. Tenía razón. Tenía razón. O sea, tú cogías y decías, bueno, afortunadamente Pablo Casado se ha dejado. No, no, no. Era Pablo Casado, Pedro Sánchez, Rivera, el otro. Y todos estaban, claro, todos, todos machos alfada, cada uno a su estilo. Uno a caballo y el otro no sé qué, pero todos así, ¿no? Y es verdad, es verdad. Entonces, no estamos bien educados. No nos hemos educado en qué tenemos, cuál es nuestra responsabilidad de los ciudadanos con respecto a las instituciones. ¿Qué tenemos que aguantar y qué no? Bueno, has dicho una cosa que me parece muy interesante y es una de las razones por las que yo no estoy a favor del sistema democrático y es que cuando has dicho, bueno, la gente vota por miedo o por... Vamos, vamos a resumirlo en que se dejan manipular muy fácilmente. El político eso lo percibe. Obviamente al político lo que le interesa es, oiga, yo entro en Moncloa, en cuanto pisa el primer día en la Moncloa es dentro de cuatro años tengo que seguir aquí. Y tengo cuatro años para ganarme la voluntad del pueblo. Exacto. Entonces, yo el otro día estaba, por ejemplo, viendo, me apasionan los debates electorales porque es como... A mí me hace gracia cuando creemos que somos muy sofisticados. Y entonces los escuchas y dices, yo prometo que voy a construir no sé cuántos hospitales. Decía el candidato del PSOE, bueno, este hombre va a convertir a Castilla y León en la comunidad con más hospitales por habitante del mundo mundial. El otro decía que por fin la carretera no sé qué la iba a hacer y que lleva usted gobernando más de 20 años. En fin, todo esto de voten a mí, que guay, que listos somos, pero al fin y al cabo no deja de ser eso. Como un bazar en el que tú vas y hay unos cuantos tipos gritando, oye, cómpreme a mí que yo soy mejor y te lo dejo a un mejor precio. Entonces, claro, y esto cuando analizas lo que escribieron los clásicos griegos, cuando hicieron el experimento de la democracia, no deja de ser lo mismo. Entonces, claro, como voy a estar a favor de un sistema que precisamente lo que provoca es que esas personas sean las que luego me impongan a mí una forma de vida, por las urnas, pero me da exactamente igual, una forma de vida, una forma de pensar qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y entonces esto, con la pregunta que te quería hacer y que tú también hablas en el libro, que no basta porque realmente lo importante, más allá del sistema, podríamos decir que es la moral de los pueblos, independientemente de cuál sea el sistema, ¿no? Exactamente. Y de hecho te iba a responder diciéndote que, fíjate que cuando estudio en uno de los capítulos la mentira y la manipulación, toda chula, empiezo a investigar porque pensé, esto será igual en todos los países. No. Hay países donde los votantes se exigen a los gobernantes, que se exigen. O sea, somos nosotros. Somos nosotros que no somos capaces de castigar al político que miente. No somos capaces y ellos se han acostumbrado a que no les reclamamos. Es como si los padres no le ponen límites a los niños. Fíjate que ahora voy a invertir la metáfora de padres e hijos, ¿no? Si nosotros padres no le pones límites a los niños, que son los políticos que están jugando en el patio electoral. Entonces, luego de repente es muy difícil empezar a poner límites cuando se han acostumbrado a no tenerlos, ¿no? Bueno, pues hay países donde sí, donde pues alguien utiliza una tarjeta de crédito indebidamente y va preso o tiene que dimitir o un escándalo sexual o no sé qué, no sé cuántos, que nos parece que somos súper guays porque nosotros qué libres somos, que no nos importa que los políticos tengan escándalos o sexuales o no sé qué, no sé cuántos y tampoco les añade prestigio, aunque a veces sí, pero en otros países es como, no mira, tú tienes que ser intachable y tú no puedes, hay cosas que no puedes hacer y determinados grados de corrupción, por supuesto que Latinoamérica es como el sumum, pero nosotros estamos empezando ya a normalizar muchos comportamientos que teníamos que estar ya penalizando y hay otros países que penalizan y cuando lo dices te dicen, es que tenemos otra cultura y dices, no, tenemos muy poca educación, que no es un tema tanto de que es que nuestra idiosincrasia es ser estúpidos, no, nuestra idiosincrasia no es ser estúpidos, pero nos hemos acostumbrado a eso, a estar en un bar quejándonos de Franco Suárez, Felipe González, Aznar, el otro, el otro, el otro, el que esté ahí y como, bueno, sí, le hemos votado, a ver, se me va a enterar, ya ahora yo voy a dejar de votarle en el bar, pero luego no tomamos medidas efectivas, no están acostumbrados ni nosotros tampoco a que haya una protesta ciudadana y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú tienes el teléfono de la oficina de tu representante de tu circunscripción, puedes reunir firmas y decirle, mira, tienes que llevar esta protesta porque hemos reunido X firmas y está muy naturalizado que reúnes firmas y tu representante lo tiene que llevar al este y discutirse o por lo menos ponerse encima de la mesa, de manera que yo no digo que la política en Estados Unidos sea perfecta porque no, pero, no, claro, pero sí entiendo que hay una desafección, sobre todo hay una desafección entre los problemas reales de los ciudadanos y los problemas de los políticos, y te voy a sacar el ejemplo, mi ejemplo favorito, ¿tú crees que de verdad a las mujeres españolas que están padeciendo a lo mejor injusticias, me voy al caso más, injusticias de verdad y abuso, techo de cristal, todos los tópicos feministas que quieras, que existen, otra cosa es que existan en esa proporción y que la solución sea siempre mirar al Estado y tal y que no haya una solución individual por parte de la mujer, pero una persona que está sufriendo ese tipo de cosas, ¿tú crees que de verdad lo que le importa es que el hombre vaya con las piernas abiertas en el metro? No, claro que no. No, hay una distancia entre la acción del político y el problema del ciudadano enorme y eso yo creo que de alguna manera, no sé si es causa o efecto de esta mala educación que tenemos y de este problema que señalas y que es completamente cierto de la democracia en la que vivimos, yo lo atribuyo al deterioro del Estado de Derecho, lo que no sé es si es reversible, quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, pero como tú dices, depende de la capacidad de defender sus valores por parte del ciudadano y de la capacidad de reflexionar sobre sus valores por parte del ciudadano. Te voy a hacer una pregunta, abogado del diablo, por ejemplo, has hablado del Estado de Derecho, en el libro, bueno, hablas un poco de la erosión de las instituciones, que parece fundamental y muchas veces nosotros en el día a día vemos una noticia que nos escandaliza, pero eso provoca una enorme erosión a las instituciones públicas. Bueno, Robinson y Acemoglu dicen que las instituciones lo son todo. Ya hay discrepo, pero bueno, sí que está claro que sí, las instituciones son muy importantes, pero ojo, que depende también de la moral de los pueblos porque no es que la institución, básicamente lo que refleja la moral de los pueblos, es que esto es así. O sea, si existe un parlamento, un congreso que actúa como actúa en el caso del español y no tiene ninguna consecuencia, no es porque mira qué malos que son ellos, o no, mira qué malos son ellos, no. Oiga, que usted los ha metido ahí, que es lo que tú dices en el título. Pero para hacerte la pregunta trampa, bueno, la trampa, para ver tu opinión. Has hablado de que hay que cumplir y que ciertamente, pues bueno, dar una imagen de seriedad, cumplir las sentencias, todas estas cosas, pero entonces la ley tiene que estar por encima de la moral. ¡Ostras! Es que ahora viene muy al caso porque has hablado de algunos países, yo por ejemplo, a mí esta pandemia me han sido muchas cosas, pero una de ellas es ciertas cosas que tú piensas impensables, que en Suiza, por ejemplo, te votas en el referéndum a favor de imponer el pasaporte COVID. Bueno, lo han votado. Dijeron, ustedes les despojamos sus derechos de ciudadanos porque se lo hemos decidido por referéndum. Más democrático que eso, no hay nada. Entonces, claro, pues ahí viene toda mi crítica en contra de la democracia. Vamos con partes. Aquí qué hacemos. Seguimos, imagínate que vivísimos en Suiza y nos dicen, oiga, ustedes, imagínate que estamos vacunados, ni tenemos pasaporte, ni tenemos recuperación, ni historias. Ustedes no pueden ya hacer vida normal. Cumplirías la ley o intentarías saltarte. ¿Te la falsificarías un pasaporte para poder utilizarlo? Vamos por partes. Me has metido tres dardos ahí diferentes. Primero, me gustaría saber porcentaje de votantes. ¿62 fue a favor del pasaporte? No, no. ¿Cuántos han votado? Eso no lo tengo. Te lo miro ahora mismo. Pues es clave. Porque si ha votado el 90% de la población y sesenta y tantos, yo ahí exigiría mayoría cualificada. Mira, empecemos por el principio, la moral y la ley. La moral y la ley. En principio yo creo que la moral no se debe legislar. La moral no se legisla porque entonces te expones a muchas cosas. A que los líderes morales impongan la ley. Entonces podemos hablar de la sharia como moral impuesta por ley. Y a mí no me gusta la sharia. Entonces, claro, podemos hablar de un dios benevolente o de un dios que es regulín. Entonces, yo ahí, moral por un lado, ley por otra. Y además, a mí esa separación obliga a que los ciudadanos difundan sus principios y sus valores a través del ejemplo. Porque como no se hace por decreto ley, no se difunde los principios ni los valores por decreto ley, sino que tienes que convencer a tus hijos, a los demás y tal. Y no hay mejor manera de convencer al otro que con tu propio ejemplo. O sea, ahí es Masinta Levy, The Skin in the Game. Tú que te estás jugando nada, ¿no? Entonces, si no te estás jugando nada, pues puedes montar un 15M. Y nos rejuntamos ahí todos y protestamos y decimos de todo porque no nos estamos jugando nada. Un empresario que tiene que cerrar para hacer una huelga general ya es otra cosa, ¿no? Pierde más. Entonces, se lo piensa más y tiene que apostar por unos valores determinados. Entonces, bueno, eso es un punto. El pasaporte COVID. Estoy absolutamente en contra del pasaporte COVID. Yo estoy a favor de la vacunación sabiendo que, y diciendo bien claro que a lo mejor de las tres vacunas que hay, dos son una terapia más que una vacuna en sí, ¿no? Por la definición biológica de vacuna. Entonces, pues a lo mejor no te inmuniza y entonces no es tanto. Porque, claro, ahora nos vamos a hacer todos expertos. Yo no soy experta, pero yo pregunto a Andrea Martos, que es mi bióloga de cabecera. Te preocupas de saber, te preocupas de estudiar. Entonces le digo, le digo, Andrea, ¿qué? Y me dice, vacúnate. Ya está. Vete sin mascarilla por la calle. Ahora no sé qué. Yo hago lo que me dice mi pitoniza Lola, que es Andrea Martos. Vale, eso por un lado. ¿Qué pasa si la gente vota a favor de cortar las manos por robo o a favor del pasaporte COVID? Hombre, está conculcando la libertad de los demás ciudadanos. Yo creo que hay cosas que no se deben votar. Eso, para empezar, ¿no? Es como, votamos a favor de que, yo qué sé, que se corte las manos a la gente que roba, que es una barbaridad. O votamos a favor de la esclavitud. ¿Por qué no? Podemos votar a favor o en contra de millones de cosas que están conculcando las libertades de los ciudadanos. Entonces, yo no soy partidaria de votar ese tipo de cosas. Tercer punto. Los referéndums. Yo me acuerdo... Yo soy de las que sí creo que... Creo en la soberanía de los individuos y no de los territorios, ¿no? Y entonces, pues ahí te dicen, ¿entonces crees que Cataluña se tiene que independizar? En principio, sobre el papel no lo veo mal, pero, 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 eso no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa por Cataluña independiente. O sea, este proceso, el Prusés, el Prusés, me parece un horror. Un horror liberticida, tiene secuestrada parte de la población, lo que están haciendo con los catalanes no separatistas es una ignominia, que tenía que ser un escándalo en toda Europa, lo que están haciendo con la lengua, con los niños, con los niños, los niños no se tocan. Entonces, horrible. O sea, el Prusés, el Prusés es un horror. Pero, yo sobre el papel sí entiendo que la soberanía es del individuo y no del territorio. Y Chandran Kukatas, que es el autor de Archipiélago Liberal y muchos otros, una ocasión que vino España hace relativamente pocos años, le preguntaron por el proceso de independencia de Cataluña y el tipo decía, si hay una mayoría cualificada, con lo cual primero tendría que haber un proceso de información objetivo de toda la población y asegurar que vota más del 80% y de ese 80% que ha votado, un 75% tiene que estar a favor. Y además se tienen que asegurar los derechos de los no independentistas en el sentido de no te vamos a obligar a hablar todo el tiempo en catalán y va a haber un proceso de transición y se van a respetar todas tus libertades. Pues entonces sí, claro. Como en realidad los políticos independentistas solo quieren poder y ya está, yo creo que hay muy poquitos que quieren de verdad una independencia seria en Cataluña, pues oye, independencia pero con todas las de la ley, fuera de la Unión Europea también. Claro, aquí pasa eso, que te venden un cuento de hadas. Y también, pues utilizan mucho el término democracia, el término libertad. Suiza lo he encontrado, me ha costado, pero lo he encontrado. El 65% fue a votar, que ha sido el cuarto, o sea, la cuarta participación más alta desde que las mujeres tiren voto en 1971, cuando el porcentaje medio de participación es del 46%. Sí, pero ahí hay que diferenciar varias cosas, Jano, y es, de acuerdo con la escuela de Public Choice, ¿qué tipo de leyes estamos votando? ¿Qué tipo de normas estamos votando? ¿Poco importantes? ¿Importantes? ¿Bastante importantes o muy importantes? ¿O definitivas y esenciales para nuestra vida en sociedad? ¿En este caso esenciales? Es esencial, entonces, si son normas, pues no importa que vote el 40%. Si son normas importantes, tiene que haber más porcentaje de votantes. Y si son normas como lo del COVID, tiene que haber una mayoría que vote. Porque las consecuencias es la conculcación de determinadas libertades y determinadas cosas que no es cualquier cosa sana. Y ahí sí han jugado totalmente con el miedo de decir, es que si no le exigimos el pasaporte COVID, va a morir un cuarto por ciento, una cuarta parte de la población. Y luego, al cabo de cuatro años, resulta que no servía para nada. ¿Cuatro años? ¿Era anticonstitucional cerrar así? Dices, vaya... Eso es lo que te decía del fallo... ¿De la moral de los pueblos? No, la moral de los pueblos no. El Estado de Derecho. Ah, bueno. O sea, era anticonstitucional y no ha habido una sola dimisión. O sea, toda la cúpula, incluso... Voy a ser más burra. Todos los que votaron sí en el Parlamento, fuera. ¿Fuera o que lo sientan? En sus carnes o en sus bolsillos, por ejemplo, ¿no? Mira, te voy a bajar el sueldo por haber votado una norma anticonstitucional. Pero volvemos un poco al pueblo. Es decir, a la gente tampoco le importó mucho. No hubo ni una sola manifestación. Es decir, te encierran de forma ilegal, porque el procedimiento que usan es ilegal, a la gente le da igual. Es como aquí, o sea, la gente ha ido... Yo no vi ninguna manifestación. Eso no quiere decir que le diera igual. Bueno, pero que es muy grave. O sea, lo que han hecho contigo, igual que lo que han hecho... O sea, yo, por ejemplo, con la mascarilla, ¿cómo juegan con la gente? Ahora quítatela. Venga, ahora te la vuelvo a poner. Al aire libre. Y ahora, de repente, uy, hay un escándalo político. ¿Ya te la puedes quitar? Lo dice la ciencia. Y dice, sí, claro, lo dice la ciencia. Y aquí está todo el mundo que estás andando por la calle haciendo el ridículo más espantoso, que como si fueses, pues, a gatas. Te dice, no, tiene que estar andando a gatas para no coger el COVID. Y la gente lo hace. Entonces, claro, o sea, un poco tu crítica, ¿no? Decir, vale, sí, esto lo hace muy mal. Yo no lo voy a negar. Que estos cometen estas fechorías. Pero son fechorías permitidas, amparadas, por parte del pueblo. Que son ellos los que lo han votado. Es que Sánchez no se ha autoproclamado presidente de España. No, sobre todo, yo estoy esperando... O sea, lo que a mí me... Otra vez, varias cosas. Una, ¿por qué la gente no se ha tirado a la calle y se tira a la calle por otras cosas? Porque cuando se tira a la calle la gente suele ser, uno, por una causa muy gorda, cuando, por ejemplo, lo de Miguel Ángel Blanco, que nos lanzamos todos... Yo soy de poco tirarme a la calle, ¿eh? Yo también. De hecho, solo he estado en una manifestación en mi vida y fue lo que pasó en Cataluña, cuando fue el 1 de octubre en apoyo a la Policía Nacional. Esa ha sido la única vez. Entonces, tiene que ser cosas muy, muy gordas o promovido, por ejemplo, por las mareas diferentes de diferentes colores. Porque los funcionarios, los colectivos con K de funcionarios son muy dados a movilizar cosas y lo hacen muy bien. Y tienen un sistema... No sé exactamente cómo lo hacen. Me ha encantado. Sí, sí, porque no estoy hablando del maestro del pueblo, que es un señor encantador. Me gusta muchísimo la televisión. Un colectivo con K, con camiseta de colorín, como Dios manda, lleno de charos y de no sé cuántos, ¿no? ¿Cómo se llama el masculino de las charos? ¿Quiénes son? Pues no lo sé. Ahí ya me pillas. ¿Los charos? Serán los charos, sí, podríamos decirlo, sí. La charocracia. La charocracia, ¿no? Están ahí, se mueven, va, 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 va. Vale, para nada. Eso sí, sea en sanidad, sea en educación, son súper importantes y todas estas cosas, son ciudadanos de primera. Hay mucha escasez, hay mucha injusticia, la sanidad primaria está muy desatendida. Hay muchas de las cosas que dicen que son verdad, pero también es cierto que muchos de ellos van a demostrar su superioridad, en su superioridad moral, como ciudadano de primera, frente a todos los demás y sobre todo frente a la última casta de todas, que son los autónomos, son los que te callas y punto. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Eso por un lado. Entonces, yo no sacaría como conclusión que a la gente no le importa. Entiendo que debe haber más maneras de protestar que la manifestación. No hay ninguna manera de protestar que hayan empleado nadie en la población, excepto la parálisis, o sea, la sensación de ¿qué están haciendo conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo que era anticonstitucional? Y entonces viene un problema que trato en el libro, que es el problema de la percepción que tenemos de la representatividad de los políticos. Entonces, como estamos acostumbrados a obedecer a nuestro señor, entonces obedecemos a nuestro señor y miramos a nuestro señor. ¿Y tú qué haces? Pues fíjate, lo has consentido. No, bueno, lo has consentido. Ese lo ha consentido y tú has votado al que lo ha consentido. ¿Qué vas a hacer las próximas elecciones? Pues, Jano, creo que... ¿Y lo que haces tú? Ojalá, ojalá. 80% de abstención. A ver cómo miran a Europa. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué ganarías con eso? Se deslegitima el régimen. Hay un 80% de abstención. Bueno, Trevíjano lo que decía es que si era mayor del 50%, de esa manera se delegitimaba el resultado electoral. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero la realidad te demuestra que no. O sea, que hay países, por ejemplo... Nunca jamás hemos pasado... Nosotros... No, en España no, pero claro, pero entonces tú ya estás otorgando a la población española como mejor que otras. No, 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 a la población española no. Pero mira a Europa. En unas elecciones nacionales, la mitad de la población española no vota y ahí hay un antes y un después. ¿Tú estás segura de eso? No, yo no estoy segura de nada porque no tengo bola de cristal. Bueno, ya, pero es que me refiero que... Tengo escoba voladora, pero bola de cristal no. Pero, por ejemplo, esto ha ocurrido en Rumanía, en las últimas elecciones. Vamos a ver, Rumanía no es lo mismo. No es lo mismo Rumanía. ¿Pero por qué no es lo mismo Rumanía? ¿O por qué no es lo mismo...? Porque nosotros estamos acostumbrados a participaciones muy altas, que es verdad. En España vota mucha gente. Yo no voto todas las elecciones. Perdón, nosotros somos la segunda fuerza o primera... Segunda o tercera fuerza, dependiendo. O sea, somos un 30%, ¿eh? Los abstencionistas. Ah, bueno, sí, pero no. No, no, dale la vuelta. O sea, 30% abstención... Sí, ese argumento, los trevijanes me lo dicen siempre, ¿no? Nosotros somos los más representantes. Sí, lo que tú quieras, pero la realidad es que en España vota mucha gente. Eso es así. O sea, las participaciones en España, en comparación con otros países, son muy altas. Entonces, si tú dices, vale, yo no acudo a votar y así consigo que el sistema esté legitimado. Bueno, lo cierto es que esto que ocurre en otros países, que no es tan habitual, que haya tanta participación, y que es incluso por debajo del 50%, no hay ni un solo cambio. Entonces, ¿por qué en España lo hacen? ¿Qué otros países? Pues estoy en Rumanía, por poner un ejemplo, el caso Colombia. Te puedo decir, bueno, Chile, te han desmontado el país votando el 51% de la población. Te han desmontado el país. Chile es una herida que tengo, ¿eh? Bueno, tanto que sabes. Sí, sí. Pero es una realidad. La herida muy gorda. O sea, el país te lo han desmontado un 51%. Entonces, me dicen, no, si hubiese votado el 49% no hubiese pasado. Sí, pero tú crees que ellos no tienen Unión Europea. Pero la Unión Europea, ¿por qué consideras tú que la Unión Europea, esos burócratas que están metidos en sus despachos en Bruselas, les importa a tres narices si vamos a votar o no? Si lo único que les interesa es, oiga... Porque a nosotros nos importa, a nosotros nos importa cómo nos mire la Unión Europea. Sí, somos muy paletos en ese aspecto, pero aún así... Somos súper paletos. O sea, hay que aprovecharse de ese paletismo. Pero aún así, ¿qué ganaría? O sea, la Unión Europea dice, ah, ¿cómo? Oiga, que han ido a votar muy pocos ciudadanos a sus elecciones. ¿Tú crees que le darían... O sea, vamos a ver. ¿Tú crees que mirarían con la misma seriedad a un presidente que ha sido votado por un 30% de un 60%? Sí. Sí. O sea, yo... ¿Mirarían con la misma seriedad a España? ¿Tú crees que mirarían con la misma seriedad a un país como España? ¿Qué hace eso? O ya estaríamos en azul clarito, o estaríamos casi en rojo en el informe de The Economist. Volveríamos a hacer África. Claro que para The Economist, la democracia es participación ciudadana también. De hecho, uno de los parámetros que utilizan ellos es que haya mucha participación. Ya no sé. O sea, ahora me estás aquí y tal, no sé decirte. No, claro. Pero lo que simplemente es que son cosas muy subjetivas. O sea, que... Sí. Yo te estoy haciendo algo del diablo, María. No, no, no. Pero si tienes razón. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero en cualquier caso, volviendo al tema de por qué, qué ha hecho el ciudadano. El ciudadano ha mirado a sus representantes y ha dicho, a ver, Killo, ¿qué haces? Y los representantes no están haciendo nada tampoco. Y los ciudadanos se quedan como... Me parece que me están dando de tortas y nadie hace nada por mí. O sea, mis representantes no están haciendo nada. Mis representantes están mirando cómo me pegan y están aplaudiendo a algunos de ellos. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, Ciudadanos, que son tres y la cabra... Bueno, pues los tres y la cabra apoyaron al gobierno socialista en todas estas cosas que son anticonstitucionales y van por la vida diciendo somos megaconstitucionalistas. Vale, tú como megaconstitucionalista, ¿qué estás haciendo cuando has apoyado una medida anticonstitucional? Pues nada. No están haciendo nada. Nada. Pero no se bajan de su burro. Son liberales y constitucionalistas. Bueno, liberales. Y naranjas. No son ni constitucionalistas ni liberales. No son ninguna de las dos cosas. Y naranjas. Sí, pero bueno, por ejemplo, Ciudadanos. Son naranjas pastel. Naranjas pastel. En las próximas elecciones se quedará, pues bueno, cero. Desaparecerá en el Parlamento, en el Congreso. O sea, al fin y al cabo, pues los ciudadanos podrían incluso, podríamos decir, que votando es como pueden castigar o penalizar. Esa es una forma de penalizar o de castigar. Yo creo que están ya buscando su puerta giratoria, todos ellos. Sí, claro. Pero por eso, porque los ciudadanos van a castigar esa mala praxis. Lo que pasa es que luego dices, bueno, ¿y cómo puede ser que Pedro Sánchez, si mañana hubiese elecciones en España, volvería a ganarlas? Yo te digo que no, si fuera alguien de Ciudadanos no entraría en ningún despacho de abogados de Málaga. Bueno, esperamos que sigan tu consejo. Pero bueno, esto un día si quieres lo hablamos, pues lo de todo el rollo este de la abstención y demás, yo no estoy de acuerdo con eso. La democracia es un sistema muy imperfecto, Jano, eso ya lo sé. Pero todos los sistemas son imperfectos. Sí, no, no. Totalmente. Te aprecio, porque te aprecio, no te he preguntado cuál es tu sistema preferido. No, no lo tengo. O sea, si me lo dices, si me preguntas cuál es tu sistema preferido, yo no te puedo decir, y además te lo digo completamente en serio. Ah, pero es genial criticar sin tener una propuesta. Mira, aquí es quejas anidadas a propuestas. No, es que te digo mi propuesta. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Y por qué yo soy liberal, entre otras cosas? Igual, porque también te digo que por qué voto. Muchas veces voto en defensa propia, no voto en plan convencido. Una de las razones por las que soy liberal se puede decir que es por defensa propia. Pero oiga, a mí no me cuente sus rollos, ni su forma de vivir, ni su moral. Me parece estupendo. Haga usted lo que le dé la gana, pero no me lo imponga a mí. Entonces, claro, ¿esto cómo lo puedo evitar? ¿Con un sistema democrático? No. Fíjate si no lo puedo evitar, que estoy viviendo en un país en el que yo, que soy de Valencia, si quiero ir a Valencia, tengo que ir con un código QR haciendo el ridículo todos los días para entrar a sentarme en un bar con mis amigos. Esto pasa. Ha sido democrático. Y entonces, claro, o sea, me dices, oh, pero las dictaduras. Hombre, claro, yo te estoy diciendo... O sea, para mí es la misma tiranía. A lo que voy es que me da igual que la tiranía sea de muchos, que sea de pocos o que sea de uno. Y la democracia es eso. Entonces, como fundamento del gobierno... Esta democracia. Pero, María, en Estados Unidos igual. En Estados Unidos los sanitarios... ¿Tú no crees que hay democracias mejores y otras peores? Insisto, sistemas políticos perfectos no vas a encontrar jamás. No va a ver, no va a ver. Sí, sí, no. Si a mí me preguntas, claro. Buscar perfeccionar lo que hay. Sí, si a mí me preguntas, prefiero cuanto más contrapesos haya el poder político, mejor. Vale, lo que yo digo es, la tiranía es menos perfectible que la democracia. Sí, bueno, yo no te estoy diciendo que no. Como, ya hemos llegado a un punto. Sí, sí, en el fondo estamos de acuerdo, pero a lo que me refiero es que Estados Unidos, que se pone tanto de ejemplo, ¡ay, qué contrapesos tienen! Que ya me parto de risa también cuando me ponen de ejemplo a Estados Unidos. Quizás democráticamente tenían la segregación racial. Tienen, vamos, dinastías familiares. Que poco menos que es, no, ahí llegas tú, y entonces si eres muy listo, los del distrito te votan y tal. No, si eres muy listo, si tienes dinero, si tienes muchas condiciones, que no es en plan, que llego aquí y cómo es tan bueno. Lo mejor es que lo ponen en series. O sea, todo lo que estás diciendo lo tienes radiado y expuesto en series de televisión que todo el mundo ve y dice, es verdad, qué corruptos somos. Pero claro, porque es la naturaleza. Hacen negocio, hacen negocio de eso. Sí, por eso que me quedan domiciendo. Aquí no hay narices, ¿eh? De hacer ese tipo de televisión. Yo estoy esperando las series de la transición. O sea, series de ficción, entre comillas, que narren todo lo que pasó con la transición, con los gobiernos de González y demás. Lo de... Si fuéramos a Estados Unidos, habríamos hecho, vamos, un musical con la Expo 92. Seguro. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, y acabo ya con el ejemplo siempre, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos a los sanitarios los despiden por no estar vacunados. El que hace dos años se jugaba la vida cuando no había vacunas ni sabíamos tantas cosas que sabemos ahora, ahora lo echan del hospital a patadas, democráticamente. Y al fin y al cabo por eso... ¿Tú no crees que igual la democracia más representativa no es ya por la de Estados Unidos, sino de países nórdicos o determinados países nórdicos? Lo que pasa es que lo del COVID ha trastocado todo porque... Pero, por ejemplo, yo estuve en Suecia en agosto. Llego al hotel y digo, hay que ponerse mascarilla adentro, perdón. Y dice, no, 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 esto es según quiera usted, a su elección. Y casi me pongo a llorar. Pero claro, pero eso también... A mi elección. Y entonces veías unos con mascarilla, otros no. A tu elección. Me dio un ataque de ansiedad en una tienda porque todo el mundo estaba sin mascarilla y yo estaba como hiperventilando como, ¡nos vamos a morir todos! Y además llevaba a un italiano al lado que era como, ¡tranquila! ¿Por qué no mueren? Pero, ¿ves? Ahí, por ejemplo, ¿por qué actúa así el gobierno suelto? ¿Por qué no mueren? Pues porque su población tiene, digamos, esa moral. O sea, es un poco como en Madrid si hubiese ganado el PSOE con Pablo Iglesias en esa votación, que tú participaste con buen criterio. Contra el comunismo. Nosotros, claro, nosotros hubiésemos tenido que utilizar el pasaporte COVID. Es así. Y hubiésemos sufrido restricciones. O sea, que votar, bueno, pues según qué elecciones, claro que son importantes, eso no. Yo en las últimas voté. En nacionales, si me lo preguntas, ¿vas a votar? Yo te digo que si son mañana, no. Pero porque no hay ningún partido que crea que de verdad quiere solucionar ni existe un mensaje que están defendiendo el problema fundamental de España, que no es ese. O sea, el problema fundamental de España es 16 millones de personas enchufadas al presupuesto público. Entonces, mientras no venga nadie que quiera cambiar todo esto, que por cierto, tú en el libro tocas muchos temas económicos. Se me ve, se me ve peluquín. Vamos a pasar de esto porque ya si no empezamos en esta dinámica todo el rato diciendo lo mismo. En el libro te hablas mucho de temas económicos, pero tú eres doctora en económicas. Entonces, bueno, tú me has comentado que tuviste a Rodríguez Brown como director de tesis. Y ya amigo, gracias a Dios. Y ya amigo. Prologuista, además. Prometo que no le tuve que pagar. Lo hizo él por caridad. O sea, lo hizo pro bono. El prologo es que está firmado en el libro también. Pero tocas, se nota que la economía te tira. Entonces, ponen muchos ejemplos en relación con la economía, asociando cómo funciona la economía con cómo funciona la sociedad, en cierta medida. Podríamos decir paralelismos. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es uno de los problemas que puede tener, en el caso de España? Y ahora esto es una pregunta, sí que es más actual. ¿Cuál es para ti el problema fundamental de la economía española en estos momentos? O los problemas. Ya sé que uno más lo puedes decir. Si no, si tuvieses que decir varios. Hay varios. ¿Puedo decir dos? Sí, claro. Los que tú quieras. Que están relacionados todos. O sea, están relacionados entre sí. Y esa es la complejidad de... Estamos en sistemas hipercomplejos que está todo siempre en mi cabeza. Es que está todo relacionado con todo. Pero yo empezaría por algo que es muy abstracto. Muy abstracto. Pero que te cambia un poco todo. Y es el cortoplacismo. Es decir, en economía, mirar al corto plazo te justifica lo que usted quiera. Caballero. O sea, dime cualquier cosa que te lo justifico con el corto plazo. Pero si tienes que mirar... Por eso me molesta tanto que se use tan mal la palabra sostenible. Porque sostenible en economía quiere decir que estás mirando a largo plazo. Y que aunque a corto plazo sea fenomenal. Tienes que mirar qué tendencia desencadena esa medida que estás tomando. Y tienes que mirar por tus nietos. O sea, no es solamente no ensuciar los mares porque vamos a morir todos. Es no endeudarse demasiado porque vamos a morir todos. Y ser responsables no solamente con la generación que estamos viviendo. Honrar a las generaciones que nos han traído hasta aquí. Sino también respetar las generaciones venideras. La deuda pública que tenemos. Y que ahí está. Ahora vete tú y págala. La van a pagar nuestros descendientes. Quiere decir que les estamos regalando un lastre. O sea, un peso en el pie enorme. Cada vez mayor. Y lo estamos haciendo por el bienestar de la humanidad. Que dices, vamos a ver. No me hables del gasto que va a traer implícito la lucha contra el cambio climático. Y que eso es el bien. Porque en 100 años la tierra va a explotar. Cuando a cambio, para hacer eso, estamos dejando a nuestros nietos. Y por supuesto hijos, nietos y futuras generaciones. Porque las deudas son a 20 años y tal. Un lastre que les va a impedir todo lo demás. Entonces, ni tenemos empresas del tamaño. Eso es por un lado, el largo plazo. Otro, la demonización del lucro. Es que esto viene de la escuela de Salamanca. O sea, la demonización del lucro. El que cuando tú llegas a una clase. Da igual, doy clase en primero, en tercero y en cuarto. Con lo cual, cubro. Me falta segundo. El año que viene doy en segundo también. Cubro todo. En empresa y en economía y en inteligencia de negocios. En inglés y en español. O sea, tengo ahí el abanico completo. Y tú llegas y dices, ¿cuántos de vosotros creéis que está bien que el empresario funcione buscando el lucro? Te miran como diciendo, pero qué tipo de barbaridad estás diciendo. O sea, quiere matar a los niños. Y les explicas, no, no. La obligación moral. El objetivo del empresario es lucrarse. Y luego ya con el lucro, con el beneficio que obtenga, que lo tire. Que le prenda fuego como Jesús Huerta de Soto hace con su billete de 20 euros. O que haga papiroflexia. O lo regale a los pobres. O se compre casas. Me da igual el qué. Pero su objetivo como empresario es generar beneficios. A la empresa. Punto. Bueno, pues no. Entonces, como pensamos que la economía es una tarta. Y si tú tienes menos es porque yo tengo más. Si yo tengo más me voy a sentir culpable. No lo voy a declarar. El resto tienen derecho a tirarme piedras. Porque fíjate, todo lo que tienes lo ha quitado a Jano. Y a lo mejor yo no te he quitado nada. Entonces, el mirar al rico como ladrón. Hoy salía, creo, una encuesta en Libertad Digital. El 60% de los españoles piensan que los ricos son deshonestos. Claro. Claro. Poco me parece para el masaje mental que llevan desde siempre. En lugar de ver a los ricos como creadores de riqueza. Entonces, cuando te mentalizas que el lucro significa creación de empleo, actividad económica, atracción de inversiones, mejorar el nivel de vida de la población y, sobre todo, generar expectativas e incentivos, que son motivaciones psicológicas, son aspectos psicológicos que influyen en la generación de una cultura de la abundancia y de la prosperidad para todos. Suena supersocialista, pero es absolutamente capitalista esto. El generar una cultura de la abundancia y la prosperidad para todos. No quiero decir para todos igual o para todos a la vez, sino que para todos, pues entonces ya la riqueza enfocada así está bien, claro, está bien. Entonces, yo esas dos cosas, aunque son muy abstractas, he tratado de ponértelas muy sobre la tierra. Creo que son dos de las cosas más gordas que tenemos como problema en España y que generan desempleo, empresas pequeñas, que no haya inversión propia, todo lo demás. Sí, y una cosa que, hablando del Estado, quizá una de las razones o las cosas que han ocurrido es que hemos beatificado al Estado y que consideramos que el Estado es poco menos un dios que hace y deshace su antojo. Entonces, yo, por ejemplo, y lo llevando también, ligándolo con lo que hablamos de la democracia, el tema de las pensiones, por ejemplo, en España. O sea, es verdad que a los pueblos pensionistas les han estafado durante muchos años. Oye, les han estafado, les han tomado el pelo, les han dicho, usted deme esto, que se lo voy a devolver dentro de un tiempo. Resulta que ese dinero no está. ¿De quién lo saco? De las nuevas generaciones, de los que estamos trabajando ahora. Cada vez pagamos más impuestos, cada vez más cotizaciones en la seguridad social para pagar a esos pensionistas que, pobrecillos, si la culpa no la tienen ellos, han sido estafados. Pero volviendo a esa mentalidad de cómo los ciudadanos, cuando tú aquí propones, imagínate un sistema de capitalización. Imagínate, pero bueno, tú estás loco. ¿Cómo? 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 ¿Cómo osas que yo voy a administrar mejor mi propio dinero que el burócrata este que no sabe ni que existo? Y que le importa un miedo, claro. Claro, y que le importa tres narices, pero que me está diciendo que está enormemente preocupado por eso. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver. Por eso digo, que a mí el sistema me da igual cual sea. Así que con esta mentalidad me importa tres narices el sistema que tengas. Entonces dices, bueno, ¿cómo podemos hacer entender a la gente? Porque es verdad que lo que has dicho, que cuando tú estás en contra de eso, o dices, oye, yo estoy en contra de que la educación sea estatal. Creo que debería haber un cheque escolar para los que no puedan estudiar, pero que ellos escogiesen su propia educación y no fuese el gobernante de turno. Claro, tú dices esto, entonces la gente es, no quieres que los niños estudien, no quieres que los pobres tienen acceso a la educación. ¿Cómo consigues revertir eso, María? Con libros como el tuyo, desde luego. Pero es algo que es complicado, ¿no? Bueno, sí, 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 pero es muy complicado esto. Ante un rodillo tan grande como el que tienes enfrente. Mira, es muy complicado, o sea, y esto es como lo del feminismo y el cambio cultural. El cambio cultural no se hace por decreto, no tiene lugar por decreto, es lento, porque yo no creo en que se pueda imponer la libertad. Hay muchos liberales y libertarios que caen en eso. Yo me quedo mirando, es como, no sabéis lo que estáis haciendo. Y es como, ¿qué plan? Vamos a diseñar un plan para imponer la libertad. Dices, error de primero, o sea, capítulo uno, no se diseñó un plan. Yo soy muy hayekiana, como se ve, en el libro se ve todo el tiempo, y sobre todo en el capítulo final, entonces es todo de abajo arriba. Bueno, de abajo arriba quiere decir que los de abajo tenemos mucha responsabilidad, en lo que decías desde el principio, que es nuestros valores. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de introspección y decir, creo que esto está bien o creo que esto está mal. Voy a tomar esta decisión o la otra. A mí, una persona, cuando yo estaba defendiendo el homeschooling, me decía, a saber lo que van a enseñar esos padres a los hijos. Y yo, pensando, esto es el fin de la humanidad. Porque lo siguiente que me va a decir es, que no los tengan. Total, ese es el máximo. Y se llama pánico moral. Una de las primeras charlas que di en el Juan de Mariana, debe estar por algún sitio grabada, se llamaba pánico moral al individuo. Y es lo que se está sembrando desde hace, a lo mejor, 12, 15 años o más. Tenga usted pánico de lo que usted es capaz de hacer con su propia vida. Votar puede votarme a mí. Eso es lo máximo que le concedo. Ahora, educar a sus hijos a saber qué va a hacer con su dinero. Sí, sí, usted hace croquetas de lo que queda en la nevera. O sea, es capaz de gestionar un presupuesto muy limitado y de hacer un menú completo con cosillas que van quedando por la nevera, faldas crecederas, coderas en los estos, pero usted no va a saber ahorrar suficiente para tener una pensión. No es capaz. Es capaz de elegir y de estudiar todos los modelos de móviles que hay en la tierra para comprarse uno, un coche o cosas así, sí. Pero la educación de sus hijos, ¿dónde va a parar? No, no, usted no es capaz. Entonces, claro, hay que empezar a quitarle ese pánico moral al individuo. Y yo creo que eso se hace con dos cosas. La primera y más importante es el ejemplo. O sea, empezar a sacar y ponerle el foco en ejemplos de personas que sí educan bien a sus hijos. El otro día puse un tuit que se metieron encima 500, pero seguro que otros dijeron, y sobre todo los jóvenes, en concreto mis hijos y mis sobrinos, me dijeron, pues sí. Y es ante la cosa de los problemas de los ancianos en los bancos y la digitalización y tal, que yo he pasado el bochorno de mi vida cuando hace tres años murió mi padre y acompañé a mi madre, recién viuda, y voy a decirlo, al Banco de Santander, afortunadamente han cerrado esa sucursal porque si no lo diría. Y la subdirectora, a mi madre la trataba como si fuera una retrasada mental. Vestía en negro, con su bastón y tal, como una retrasada mental. Pero es que usted tiene que hacer las cosas online. Y mi madre, es que yo quiero papel porque yo me organizo con mis papeles. Y yo apunto todo en mis papeles. Entonces, sin mirar delante de mi madre, me miró y me dijo, tú no puedes llevarle las cuentas a tu madre. Y le dije, mi madre es viuda pero no es imbécil. Entonces es octogenaria y tiene la cabeza fenomenal. ¿Ella quiere papel? Papel. Y tenemos todo en papel, ¿eh? Ante eso, que estaban como, es que nuestros ancianos están abandonados. No, señor. Hay familias cuyos nietos, porque los hijos también somos limitaditos, pero los nietos enseñan, mi madre tiene Facebook y Netflix para ver las películas que le gustan, que se la han puesto sus nietos. Y sus hermanos tienen Instagram. Y en la pandemia se ha demostrado que los nietos pueden enseñar a los abuelos hacer FaceTime con los tal para vernos. Y así hemos pasado el 24, que estábamos todos infectados de COVID mirándonos por FaceTime, incluida mi madre. Entonces, esos casos, o sea, saco esto porque creo que estos casos donde el individuo sí saca adelante situaciones y estos casos en los que la solución es individual, como por ejemplo con Filomena, pues las barriadas de vecinos sacaron adelante muchas cosas. Y había algún imbécil que decía, para eso está el ayuntamiento. El ayuntamiento es jaja, o sea, tarar y trompeta. No, muchas veces los vecinos te pones de acuerdo y vas con palas a sacar el coche del vecino porque pasó mañana a lo hará a ti y sale la naturaleza humana que también es colaboracionista. A veces somos muy cabrones, pero otras veces no. Entonces, ese es el primero, el ejemplo. Y luego, pues lo que haces tú y lo que trato de hacer yo y lo que trata de hacer mucha gente, que es intentar mover un poquito la opinión pública. Es decir, intentar crear una masa crítica de opinión para que luego, a la hora de votar, se planteen determinadas cosas como punto de partida. Sí, total. Pues totalmente de acuerdo con eso. Y luego también la familia quizás sería el último reducto de libertad, ¿no? Siempre. Sí, sí. La familia en sentido amplio. Sí, en sentido amplio, claro. Sí, sí. Un asterisco importante ahí, ¿eh? Sí, no, pero totalmente de acuerdo contigo. Yo, claro, si me dices, pues volviendo un poco a lo que me decía, ¿no? ¿Cuál era tu sistema perfecto? A mí es que realmente me da igual el sistema. Siempre y cuando, pues eso, el libre albedrío y el orden espontáneo se puedan dar, que yo sé lo que de verdad creo. Y mientras eso sea así, me da igual. Y sobre todo que no me imponga uno, ni dos, ni 25.000, ni 10 millones, como tengo que pensar y como tengo que vivir. Pero bueno, cerramos aquí ya la entrevista que te llevo robando ya más de una hora. Votasteis gestos, tenéis gestos. Esto está en Amazon, está en todas las librerías. En todas las librerías también. Sobre la decadencia de la democracia española, escrito por María Blanco y prologado. Todo un honor, ¿eh? Que te prologue Carlos Rodríguez Brown. Y es un libro que es muy interesante y que, bueno, hablamos de estos temas, hablas de otros temas, del marketing político también, pues que si no, no... Del bullshitting político. Del bullshitting político. Lo haces de una forma muy amena, que se agradece mucho. Y la verdad es que es un libro que te ayuda a reflexionar, y que, bueno, pues en cierta medida, a veces es una pequeña bofetadita al ciudadano y al lector de decir, oye, oye, que tú también tienes una responsabilidad de lo que pasa. Yo la primera, ¿eh? Que conste. Yo la primera. Claro, siempre, 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 siempre. Pero bueno, que es un libro que me ha gustado mucho, porque es lo que te he comentado. Y al principio, cuando lo recibí, dije, bueno, esto va a ser de actualidad. Pensaba que no me va a gustar y al revés. O sea, conforme he ido leyendo, me ha gustado muchísimo. Y lo recomiendo. Vamos a dejar el enlace en la descripción y también los comentarios para que ustedes se puedan adquirir con, se puedan comprar un volumen. María, muchas gracias. Muchas gracias, Jano. Seguiremos discutiendo en el futuro. Cuando quieras. Cuídate. Un beso. Un beso. Bueno, pues esto nos contó María Blanco. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, charla, debate, podríamos decir. Y bueno, que se queden con las reflexiones y sobre todo con el fondo del mensaje y es la importancia y por qué. A mí personalmente me da igual estar sometido a los designios de una mayoría, de una pequeña minoría, de tres, de dos o de uno. Y por eso las importancias de que las ideas liberales avancen y que la moral de los pueblos sea siempre defender la libertad individual y que esta no pueda ser aplastada que es lo que está ocurriendo en Occidente y en todos los países actualmente, casi todos, podríamos decir, que se consideran democráticos y que eso sí, a través de las urnas y de forma muy, muy democrática y con mucha separación de poderes y con todo lo que ustedes quieran, están aprobando auténticas aberraciones y discriminando a las personas según las dosis que tienen en el cuerpo. A partir de ahí, lo que debemos hacer es luchar porque esas ideas vayan avanzando y de esa forma ningún régimen ninguno ha ido nunca en contra de la moral de su pueblo, ni democrático ni dictatorial. Así que bueno, esa es la reflexión de fondo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.